Este es el partido que tenemos que ganar y este es el partido que estamos ganando Paraguay vuelve a jugar y la ilusión vuelve a nacer Desde el pecho surge un canto que corre por la sangre de todo, de todo el país Cada vez lo es importante pongamos todos el corazón Desde alentos alegrino, albirroja, albirroja canción Paraguay, 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 Paraguay Este es el partido que podemos lograr, todos soñamos lo mismo Pongamos la razón, pongamos la razón y que este canto suene como un himno Paraguay, 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 Paraguay Nos une la pasión, nos une STI